Desde hace buen tiempo reina en estas aguas una tranquilidad no habitual. La COVID-19 hizo que los botes descansaran y que los atletas buscaran otros medios para tratar de mantener su forma deportiva. Pero la Academia Cienfueguera de Remo no ha quedado de brazos cruzados, pues el aparente tiempo muerto se aprovecha al máximo para devolver a la instalación todo su esplendor. Hemos contratado una brigada que está en la pintura, la reparación con nosotros mismos, todo lo que es bañilería, se ha logrado eso. Y entonces ahora estamos enfascados en el tema de la pintura, que debemos terminar la semana que es próxima o la próxima semana dentro de 15 días. Aunque ahora las tareas de reparación constituyen prioridad, no se descuida la preparación de los muchachos. Cada atleta que se fue se logró que los entrenadores le dieran su plan de entrenamiento de carrera, que es lo único que están haciendo, hay otro que se ha incorporado a serpesas naturales, todas estas cosas que se están haciendo, yo creo que sí. Creo que los atletas están en una buena preparación dentro de lo que cabe, y los entrenadores también están siguiendo eso. A pesar del tiempo perdido, Cienfuegos mantiene sus aspiraciones de mantenerse en la élite del país. Nosotros estamos haciendo esto con un objetivo, el objetivo es ganar, no nos queda de otro lado. Sabemos que otras provincias estamos preparando, pero nosotros también nos estamos preparando, y no tenemos otra decisión que no sea ganar, ganar, ganar. Ojalá pronto estas aguas vuelvan a ser testigos de su habitual rutina, esa que ha convertido este lugar en uno de los principales exponentes del remo cubano. Desde Cienfuegos, Carlos Ernesto Chaviano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.